La verdad es que si me pongo a analizar el partido, el juego en sí, entre el combinado de Arabia y el PSG me tienen que meter preso en Cana, sin dudas. Pero algunas cositas sí me parece que dan como para analizar cuestiones más interesantes. Una de las cuestiones más interesantes que me dan es qué va a pasar con Gallardo. Gallardo es, de los últimos 20 años del fútbol argentino, el entrenador más exitoso, el entrenador que más le ha dado un club del fútbol argentino, pero que solamente dirigió en Sudamérica. Breve paso por Nacional, extenso paso por River, ganando Copa Libertadores Sudamericana, torciendo la historia de River en lo internacional. Bueno, ponerme a hablar de lo que significa Gallardo para el fútbol argentino y, por supuesto, para River, no tiene mucho sentido porque los que están del otro lado son futboleros. Ahora, ¿qué es lo que se viene en la vida de Gallardo? Yo pienso que el partido de hoy al que más le sirvió es a Gallardo. Y voy a explicar por qué. Deportivamente al que más le sirvió es a Gallardo. Porque económicamente, no sé, calculo que Ronaldo, Messi, todos esos se deben haber llevado más plata que Gallardo. Pero lo que refiere al posicionamiento mundial, a Gallardo sí. Este amistoso, recontra marquetinero y casi inentendible. Porque es como que se fusiona en Boca-River para jugar contra el PSG. Porque eso es lo que sucedió. Dos equipos de Arabia, pero son todos de lo mismo. Porque PSG es de Qatar, los otros son de Arabia. Están todos en la misma historia. Pero a Gallardo esto le da chapa. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Hasta qué punto un técnico que gana todo en América es considerado en Europa? Pero el partido no se jugó en Europa. No, no se jugó en Europa. Pero nos llevan a cualquiera. O sea, ahora vamos a armar un combinado, contratemos un técnico de nivel. ¿Qué técnico de nivel? Un tipo que esté libre. Tienen que ir a buscar a un entrenador que esté libre. Y fueron a buscar a Gallardo. ¿Qué significa esto? Que si bien Gallardo, porque no se conoce, nunca tuvo una oferta de un club importante de Europa. Porque además Gallardo ganaba una fortuna en River. Además de darle a River una identidad. Además de cambiar con un paradigma en el fútbol argentino. Que es que los entrenadores duran cinco minutos. Gallardo se quedó ocho, nueve años. Gallardo marcó un antes y un después. En lo salarial en el fútbol argentino. Nunca hubo ocho cifras para un entrenador. Está bien, está mal. No me voy a meter en ese análisis porque aparte hay algo que siempre mata ese análisis. Que es todo lo que ganó River, o sea, si se pagó o no se pagó. ¿Al hincha de River realmente le importa cuánto ganaba Gallardo? Me parece que al 95% de los hinchas de River no le interesaba lo que ganaba Gallardo. Pero él se quedaba en el fútbol argentino. Iban pasando los años y cada vez que llegaba el final, no de una temporada sino de un año calendario, la pregunta era, Gallardo va a seguir, tiene contrato, pero va a seguir y Gallardo seguía. Y se podría haber ido después de ganarle a Boca en Madrid y se iba con toda la gloria y se quedó. Y se podría haber ido al otro año cuando ya veía que River no estaba tan competitivo ni iba a ser fácil competir contra los brasileños y se quedó. O sea que durante mucho tiempo la gran pregunta es, ¿qué sigue después de River para Gallardo? Y hoy me lo vuelvo a preguntar, ¿qué sigue después de River para Gallardo? Gallardo debe ser un tipo que quiere ir a dirigir a Arabia Saudita porque para mí arregla mañana en Arabia Saudita y le ponen una fortuna porque a uno que van a buscar para que dirija este partido que debe ser el partido más visto de la historia de un equipo de Arabia Saudita, se van a buscar a Gallardo porque mañana Gallardo arregla en un equipo y se lleva valijas de dólares. Pero no sé si Gallardo quiere eso. Plata no necesita a Gallardo. Gallardo, además de haber hecho muchísima guita como jugador, hizo mucha más guita como entrenador. ¿Por dónde va el futuro de Gallardo? ¿Todo lo que ganó en Argentina lo lleva a ser candidato a dirigir un Manchester United, un Manchester City, un Barcelona, un Real Madrid, un seleccionado de Brasil? Lo pregunto. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Porque Gallardo dirigir quiere. O puede ser que esto lo haya hecho solamente porque era voy y en una semana me llevo dos, tres palos, cuatro, cinco, no sé cuántos. También puede ser. Pero dirigir quiere. Yo no me imagino a un Gallardo lejos del fútbol por la intensidad que tenía, por lo que ama dirigir, por todo lo que te cuentan quienes lo conocen que siente por ser entrenador. Cuesta imaginarse a un Gallardo alejado uno, dos años del fútbol. ¿Cómo en su momento se alejó Bianchi? ¿Se acuerdan de la vacación de Bianchi? Y Bianchi ya más grande, habiendo dirigido en Europa dos veces, después se tomó unas vacaciones. ¿Para dónde irá Gallardo? Eso es lo que más me queda de este amistoso para que compartamos acá, pero para que lo compartamos y yo los lea a ustedes. ¿Cómo sigue la carrera de Gallardo? Con todo lo que hizo Gallardo, ¿le queda chico ir a dirigir a un equipo como el Mónaco? Que no es protagonista de los campeonatos franceses, que no aspira, por supuesto estando el PSG, mucho menos a ganar hoy por hoy la Liga de Francia. ¿Es Gallardo un técnico para dirigir a un equipo como el Celta? ¿Qué hay después de toda esa gloria en un club? ¿Qué hay? Porque por plata Gallardo se quedaba en River. No creo que haya un equipo europeo que le pague a Gallardo lo que le pagaba River. Europeo, ¿eh? Árabe, Qatarí, Emiratí, no sé, MLSI. Bueno, pero ¿a dónde va? ¿Qué hay después de tanto? ¿Qué te motiva? Porque cualquier selección que no tiene entrenador podría ir a buscar a Gallardo de las de Sudamérica. Brasil no sé, porque un argentino dirigiendo la selección de Brasil, a mí me cuesta imaginármelo. Son distintos los brasileños a nosotros. En Argentina cuesta imaginarse a un futbolista naturalizado argentino jugando con la camiseta de Argentina. Imagínense un entrenador. Porque pasa en casi todas las selecciones del mundo que hay un naturalizado. Bueno, vos ves la selección de España, hay naturalizados. Vos ves la selección de Italia, hay naturalizados. Francia, etcétera, etcétera. Acá es raro pensar que un pibe que viene de otro país y se hace argentino juegue para la selección argentina. No es tan común en Sudamérica incluso que eso suceda. ¿Gallardo irá a Brasil? ¿Posiciona mejor a Gallardo que Argentina haya salido campeón del mundo? ¿Lo hace a Gallardo ahora un entrenador mejor calificado? ¿Es Gallardo un entrenador muy calificado para nosotros pero no calificado para Europa? Uno quiere creer que si lo llevan a este partido donde los que estaban ahí participando eran estrellas de Europa. Porque Ronaldo es una estrella de Europa. Ahora va a jugar al Al-Nazar de Arabia Saudita. Pero es europeo, podría haber seguido tranquilamente en una liga inglesa. Lo hace por plata. Ahora, el PSG, por supuesto, las mejores figuras del mundo, las contrató para poder ganar la Champions. Es un partido con connotación internacional. Pero esa sola chapa, que lo vayan a buscar para un amistoso como este, ya lo potencia y lo lleva a ser candidato a equipo clase A. ¿Qué vendrá en la vida de Gallardo? Esa es la pregunta que más me interesa del amistoso de hoy. El abrazo con Messi, todas esas son cosas de color. Y obvio, ¿cómo no se abraza Messi con Gallardo? Es como que hay veces que nosotros le buscamos vueltas a... Si vos vas caminando, vos que no sos ni Messi ni Gallardo, yo que no soy ni Messi ni Gallardo, vamos caminando para Europa y te encontrás un argentino, te saludás, imagínate Messi y Gallardo. ¿Cómo no se van a abrazar que se deben haber visto, que deben haber comido algún asado? Pero todo es motivo de extracto, recorte, comentario, imaginación de lo que se dijeron. Para ustedes, Gallardo, después de todo lo que hizo en River, ¿está para dirigir un equipo clase 1 de Europa? ¿Qué piensan? Los leo. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Gracias por seguir bancando en este enero tan difícil para los que hacemos contenido vía streaming. Están todos, hablo con muchos de los pibes que hacemos esto, están todos a las puteadas. Eh, que los números de enero, que los números de enero. Que encima no es un enero común porque es un enero postmundial. Hay que estar, hay que estar. Hay que darle contenido a todos los que tengan ganas de vernos. Sean 10 millones como en el mundial, sean 5 millones como ahora. Sean los que sean, son tipos que te eligen. Y que quieren escucharnos. A pesar de que el verano es para otra cosa, no es para tanto, vete, vete. Yo ayer pensaba, ¿tiene gana la gente en enero de ver un video de cablevisión, de flow, de los derechos, de que esta se la lleva, la de acá? Hinchas, somos los 12 meses del año. Y nos interesa el fútbol los 12 meses del año. A pesar de que a veces necesitamos algunas vías de escape como un descansito. Pero ya arranca, loco. Y hay que estar. Abrazo, de vuelta y cuídense.